¡No! Solo debes practicar Si no eres excelente en algo inmediatamente, con trabajo duro y entrenamiento, se puede aprender y lograr cualquier habilidad. A eso llamamos practicar. Recuerda que la práctica hace al maestro. Bienvenidos al Zoológico de Central Park. Si quieren conocer a nuestros residentes más jóvenes, pónganse cómodos y afilen sus sentidos. Porque esto va a ponerse... Algo intenso. ¡Ay, no puedo ver! Algo ruidoso. ¡Shh! Algo... Aquí voy. ...salvaje. ¡Wow! Madagascar. Algo salvaje. Por Max y Discovery Kids. Conoce a Lupi, una pequeña loba de bien llena de energía y siempre lista para la aventura. Junto a Baduki, un perezoso tranquilo y observador, forman un dúo dinámico. ¡Uppi! Y con sus amigos a su lado, exploran los alrededores de la Villa Higuera y descubren que la vida es mucho más divertida cuando eres diferente. Luffy y Baduki. Por Discovery Kids. Abandonar los placeres conocidos. ¿Me gusta la lasaña de crema de maní? Para entregarse... a lo salvaje... ...puede resultar una tarea dura. ¡Olvídalo! ¡Me voy! Incluso para ellos... Al menos el clima está... Open Season. La naturaleza llama. Disponible ahora en Max y en Discovery Kids. Peppa y su familia... Soy Peppa la cerdita. Te invitan a ver el mundo... Prepárense para lo que vieran. De una manera única. ¡Horra! ¡Oh! Con más libertad. ¡Qué divertido! ¡Muy bien! Curiosidad. ¡Y yo lo construí! Y mucha diversión. ¡Juguemos a hacer nubes! Salta el nulo de Peppa con nosotros. Peppa Pig. Saltemos juntos. Por Max y Discovery Kids. Por naturaleza, los trolls están decididos a hacer amigos.